Muy buenas a todos, seguimos avanzando en este especial de mi top 39 final de Eurovisión 2021 Y cuidado porque ya empezamos con posiciones bastante potentes Ayer subí esa segunda parte del 30 al 21 y hoy seguimos avanzando en el top desde el 20 hasta la posición 11 Y ahí lo habéis visto, Portugal posición 20, una canción que a mí me gusta mucho La voz del cantante me parece magnífica y me llamó mucho la atención en estudio cuando la escuché Cuando hice la reacción de las canciones del Festival de Alcanzado No sé, me gusta mucho el problema, el directo, no porque cante mal Sino porque se me hace una canción muy plana, un poco repetitiva Y no sé si va a tener suficiente fuerza como para llamar la atención Yo creo que es de estas opciones que aunque está muy bien la canción puede pasar inadvertida Y eso es malo en Eurovisión porque la veo difícil de que pase a la final Pero a mí me gusta 19, Serbia Y en este caso tengo que decir que es una canción que aunque me ha gustado mucho y me sigue gustando Me ha bajado un poco porque hay otras canciones así movidas que me he ido creciendo durante estas semanas que he estado escuchando Me gustan mucho las voces, también cantan súper bien, Hurricane Y yo tengo muchas ganas de ver cómo la van a vender, el colorido, la fuerza, la exuberancia que también tienen ellas No sé, me parece una opción muy potente este año por Serbia Y tengo muchas ganas, la verdad me gusta 18, Azerbaiyán, lo habéis visto ahí De nuevo lo vuelvo a decir y me da pena pero es que es verdad Comparo con la del año pasado y se me queda peor Es una propuesta potente Que a nivel visual creo que lo van a hacer muy bien Ya veremos cómo la defiende Effendi Si tiene suficiente carisma, suficiente fuerza como para echarle sal Y vender una propuesta tan fuerte Pero en general me gusta, yo creo que va a pasar a la final sin ningún tipo de problema Y bueno, bien Ya ha salido Austria, posición 17 Y a mí me gusta mucho esta propuesta Me da mucha pena porque está muy infravalorada Pero me emociona y creo que es importante Es decir, me parece que la voz del cantante es muy buena El mensaje también, la cadencia de la canción, cómo va No sé, a mí me transporta, me conecta conmigo Otras canciones que intenta ir de sentimentales no lo hacen Estas sí, no sé qué va a pasar Porque creo que lo tiene muy complicado para llegar a la final Pero a mí me gusta mucho Y una propuesta que ya digo que me llega 16, Alemania Que quizás es de las canciones que más me ha ido creciendo durante esta semana Porque al principio me quedé en shock Cuando vi esa reacción, no sabía qué pensar Pero poco a poco me ha ido ganando Y me parece una canción con mucho potencial Muy diferente Muy fuerte Creo que a nivel visual también lo puede hacer muy bien en la cuesta en escena Y en general creo que puede llamar la atención Y eso es importante en Eurovisión A mí particularmente me va ganando Posición 15 para Reino Unido Como veis, a mí este año La verdad que me ha dejado muy buen sabor de boca El Reino Unido Espero que el cantante la defienda muy bien con uñas y dientes en directo Y que hagan una fiesta Porque realmente la canción se presta a ello Es de las que más disfruto La verdad me parece bien producida Un sonido también británico No sé Me gusta Y además es una de las sorpresas que me ha llevado este año Con lo cual muy positivo Posición 14 Habéis visto Rusia Y es otra de las canciones que cada vez me gusta más Y de hecho No sé si de cara al festival de Eurovisión Se va a posicionar incluso dentro de mi top 10 Porque me gusta mucho Me gusta la cantante Me gusta la propuesta Y yo siempre lo digo y lo reivindico Está en ruso Cuando vi la preselección La actuación no entendí nada Pero a mí me llegó la fuerza La transmisión El empoderamiento Que ella daba en ese directo Y eso es importante Aunque tú no entiendas la canción Que el mensaje La intención Te llegue de alguna forma Y a mí lo consigue Y a mí me parece Muy buena propuesta 13 para San Marino Continuamos con buenas canciones Potentes Poderosas Y es otra canción que me ha ido creciendo Porque al principio Me gustó San Marino Me sorprendí Pero cada vez que la escucho Me gusta más Es cierto que es una canción Excesivamente novedosa Pero yo creo que Ha mejorado Con respecto a la del año pasado Y no sé Creo Tengo como mucho hype De lo que puede llevar en directo Cómo puede ser Estará Florida o no En vivo Cómo lo hará Senid Porque creo que es una artista Muy carismática Y que va a darlo todo Y no sé Me da buena vibra Continuamos con la posición 12 Habéis visto Irlanda Y es otra canción Que a mí me crea una atmósfera Que me gusta Que me traslada No sé Que me convence Tengo miedo Porque evidentemente Irlanda puede ser De los países Que pase más inadvertido Es una canción Que está muy bien Que se puede valorar positivamente Pero quizás No sea de las canciones más top Y eso puede ser Que al final Todo el mundo La valore medianamente bien Pero no llegue suficiente Como para pasar a la final A ver lo que ocurre Yo sinceramente La disfruto mucho Cada vez que me sale la canción Me parece un chute De vitalidad De energía De fuerza Me gusta Y cerramos el vídeo de hoy Con esta posición 11 Para Grecia Yo estoy muy contento De hecho me he ido creciendo En estas últimas semanas En posiciones Porque Me gusta cada vez más la canción Suena muy actual A lo que ahora se escucha Ese estribillo así Con sonidos ochenteros Que recuerda un poquito A Dua Lipa A mi me gusta mucho Si que es cierto Que me gustaría saber Como la van a llevar En la puesta en escena Porque están vendiendo Una que va a ser Algo muy novedoso Muy llamativo Muy potente A ver si es verdad Pero como canción Me parece Una de las fuertes De este año Y hasta aquí el vídeo de hoy Posición 11 Nos quedamos a ras De ese top 10 Que conoceremos mañana A ver cuales son Mis grandes favoritas Y si coincidimos con vosotros Por supuesto Me podéis comentar Las posiciones de los países Que he puesto hoy Como lleváis vuestro top Todo lo que queráis En los comentarios Si os gusta el vídeo Voy a darle a like Y suscribiros al canal Es muy importante también Darle a la campanita Para que no perdáis Absolutamente nada Nos seguimos viendo Como siempre aquí En Random Spain Blog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!